La verdad que fue una fiesta tal y cual lo habíamos planeado, como bueno, es una característica de las manifestaciones pro vida, porque bueno, lo que se defiende es la vida y la vida trae alegría y sabemos que más allá de las circunstancias externas, defenderla es nuestro deber, porque lo consideramos el primer derecho humano a defender, fue eso, fue una fiesta. O sea, todos terminamos gozosos, súper contentos por la respuesta de la gente, no solo aquellos que se hicieron presentes con su auto, en la caravana, con su moto, porque también había algunas motos, sino también con la respuesta en las redes sociales. Nosotros tenemos un Face que se llama San Carlinos por la Vida, en donde compartimos las distintas actividades que vamos iniciando, y bueno, y en las redes también la respuesta, la verdad que fue buenísima, mucha gente se sumó porque no podía estar enviando su foto, su video, y circularon todo el fin de semana esos videos, uno más lindo que el otro. Muy contentos, contentísimos. El sol nos ayudó, vos viste que llovió todo el fin de semana, excepto esa hora de la caravana, la cual, bueno, fue lo mejor. Verna, y digo, ¿creen que puede modificar la conducta o el posicionamiento de algunos legisladores, ir visibilizando lo que piensa un sector de la sociedad con este tipo de acciones? ¿Creen que puede haber algún cambio en esa posición del diputado o del senador? Esa es nuestra meta. Para eso, porque, bueno, los gobernantes gobiernan para el pueblo, y nosotros, evidentemente, somos una gran parte del pueblo los que defendemos la vida del niño en el vientre de la mamá, desde la concepción y hasta la muerte natural. Entonces, nuestra voz tiene que ser alzada. No podemos quedarnos callados. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes y es su deber también representarnos a nosotros. Claro, claro. ¿Piensan hacer más de este tipo de acciones antes de que se aborden en el Senado o en diputados? Nosotros esto lo vimos como algo tan bueno y tan positivo que sí. Por supuesto que dijimos, esta semana misma tenemos que sentarnos a charlar sobre cómo seguir visibilizando. Porque una forma de llevar adelante este valor que defendemos, primero es visibilizar y, segundo, bueno, acciones concretas, ¿no? Nosotros, si vos nos conoces, con las chicas de la parroquia todos los 20 de cada mes, se realiza una vida de niño por nacer, a la que asisten las mamás embarazadas, las mujeres que están con sus maridos, que están esperando y en la búsqueda y en la espera y que conocen el dolor de no poder quedar embarazadas, embarazar bendecidas, y también los niños, porque es una misa festiva, y aparte de esta actividad que nosotros realizamos todos los meses y que de alguna forma nos mantiene como activos y en contacto con algunas situaciones difíciles que pueden atravesar algunas mamás, Sí, esto que yo te decía, porque defendemos la vida independientemente de las circunstancias externas. Esto fue como un impulso, ¿no? Desde San Carlos, sentirnos apoyados por el pueblo, sentir que somos muchos y que la gente estaba de alguna forma esperando a poder levantar su voz. Y haberlo logrado ahora nos llena de fuerza para seguir viendo qué pasos, cuáles son las necesidades para seguir acompañando a las mujeres y también para seguir siendo de alguna forma el écono de esta voz que sonó tan fuerte en todo el país. No sé si viste las manifestaciones. Sí, sí, en todos lados. Sí, sí, en todos lados. Súper multitudinarias. Sí, había muchas manifestaciones, sí, sí. Sí. Berna, muchísimas gracias por tu palabra. Ahora charlamos un ratito con los pastores que los tenemos aquí, pero queríamos que también la Iglesia Católica, a través de tu palabra, también conocer tu opinión y tu voz. Bien, yo hablo en nombre de Muri y de Nati que están trabajando, que son, bueno, quienes también sostienen esta misa y hacen muchísimo por esta causa. Así que, bueno, en nombre de ellos, humildemente.